Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así eres tú, eres tú Como el agua, así como el fuego que me oiga Así eres tú, eres tú Así eres tú Te puedo que eras tú, eres tú Me acordaron